¡Muy bien! ¡Penisazo, un genio! ¡Estuviste maravilloso! Y a mí lo siento. Siento haberte mentido cerca de ser un príncipe. Pero no he visto contigo. ¡Tres dos! 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 todos tus problemas. No, pero tú me dijiste que fuera yo mismo. ¿Soy quién soy, no? Atrasto, un auténtico experimentado por aparecer. Genio, no me estás escuchando. ¿Oye? ¿Pero quién es esto? ¿No es esto? ¿Qué inicial? Yasmin. Ya no quiero ser algo que no soy. Ya no. Ni siquiera por ti. Nunca tuviste que hacer. Creo que es tiempo de que la rata callejera conceda un cambio y realice un sueño. ¡San! ¡Eres libre! ¿Libre? ¿Disco libre? A ver. ¿Disco libre? ¡Sí! ¡Libre! ¡Ay, ya parece que alguien se va a cantar un deseo para que yo sea libre! ¿Ariel? ¿Ariel? ¿Ariel no por miel? ¿Para eso somos los amigos? ¿Amigos? Amigos. ¡Compañero, tus deseos son órdenes! ¡Eres libre! ¡Libre! ¡Disco libre! ¡Soy libre! ¡Ven, todos son libres! ¡Ariel! 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 ¡M, m, 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 m! ¡Rápido, rápido! ¡Fino un deseo! ¡Algo realmente gracioso! ¡Disco libre! ¡M, m, 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 m! ¡M, m, m, m!! ¡Ayy! ¡Toy야, MAN! ¡Toy mówila, mejor! ¡Toy节 que toalla! ¡Toi biếto! ¡M! ¡Gracias! ¡Muy agradecido! ¡Muy agradecido! ¡Muy agradecido! ¡Me voy de vacaciones! ¡Eso no fue nada! Y a mí, no tengo nada que ofrecerte. No tengo dinero. No tengo tierras. No tengo joyas. Tampoco tengo poderes mágicos ni amigos especiales. Y no quiero estar contigo solo. Para todo lo que pasa. Besos! Besos! Esa es la mejor oferta que un padre podría pedir. Hoy me ha enseñado una lección muy importante. Desde hoy, ser un mejor padre y un mejor gobernante. ¿Entonces nos da este consentimiento? Bueno, pues que no soy yo el sultano, ¿qué? A partir de hoy, la princesa de Arnaz se casará con Chimé y Yanisa y cuando ella le le juzgará. ¿Qué hizo aquí, Alvin? ¿Quién? Al. ¡Vamos, vamos! ¡Libre! 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 ¡Gracias! 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 Uno, dos, tres Quien es una amiga, una amiga, una amiga, una amiga, una amiga, una amiga, una amiga. Una, dos, tres Y el marino que brinda ¡Gracias!